¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Machelet! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Machelet! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Machelet! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Machelet! ¡Que los cumplas, feliz! 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 ¡Que la suerte, te acompañe! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, HL! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que la suerte te acompañe! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, HL! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz!